Un enfrentamiento armado se registró por la tarde de este viernes en el municipio de Guadalupe, vecino a la capital de Zacatecas. La refrigue inició luego de que un hombre fue asesinado en las inmediaciones al Templo de Piedra, en el centro de Guadalupe. Policías que patrullaban la zona se percataron del atentado y comenzaron a perseguir a los agresores. La persecución se trasladó a la carretera que conduce a Sauceda de la Borda. Durante el camino, el intercambio de balas fue incesante y los casquillos quedaron regados sobre el pavimento. Los agresores se pertrecharon en una serie de lotes baldíos en las inmediaciones de la colonia África, donde el enfrentamiento con las corporaciones de seguridad pública se incrementó y producto del balacer uno de los agresores fue abatido. Los policías lograron que el grupo armado se rindiera y detuvieron a siete personas, entre ellas dos mujeres. También se logró liberar a una persona que estaba siendo privada ilegalmente de la libertad. Por la forma de operación de los hombres armados, los policías quienes participaron en la refriega no descartan que se traten de elementos de seguridad pública en activo o dados de baja. B15 Noticias, Omar Hernández. 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 B15 Noticias, Omar Hernández.